el día de hoy te quiero enseñar cómo automatizar tus persianas o cortinas de una forma económica pero primero tienes que saber que existen muchas formas de hacer algunas son más baratas que otra y todo va a depender del tipo de cortina o persiana que tú tengas en este vídeo me voy a enfocar en una opción bastante accesible estoy utilizando el motor de la marca semismar que está diseñado para funcionar con el tipo de persianas que se cierran y se abren con la cuerda con este motor podrás abrir y cerrar tu persona de forma automática ya sea con el botón físico que viene en el motor o que viene en el control remoto además si tienes un hub como este vas a poder controlarlo por vos y antes de seguir te pido que des clic al botón de suscribirte eso me ayudaría muchísimo a seguir creando este tipo de contenido sin que los vídeos me salen de la bolsa dentro de la caja viene el motor que se siente de muy buena construcción tiene tres botones físicos también incluye un control remoto un cable para cargar el motor diferentes tipos de engranes y estos son para los diferentes tipos de cuerda que puede traer tu persiana este motor viene con una batería integrada lo cual es perfecto si no tienes ningún enchufe cerca la batería debería durar alrededor de unos cinco meses yo llevo utilizándolo alrededor de este tiempo y lo cargue a los cuatro la empresa también vende un panel solar pero a mí no me molesta tener que cargarlo cada cuatro a cinco meses algo a tomar en cuenta es que este motor tiene una carga máxima de dos kilogramos así que si tus cortinas son muy grandes probablemente vayas a necesitar otro motor el ruido del motor la realidad es que es muy bajo y aquí te lo de con el control remoto te va a permitir abrir la cortina en un 20 50 o 80 por ciento así como también cerrar las abrirlas o detenerlas a este motor le toma abrir mi persiana alrededor de unos 2 minutos con 40 estamos hablando de una cortina de 180 centímetros de altura pero eso sí a la hora de bajar dura un poquito menos por agravar la instalación de este motor y cualquier otro parecido es relativamente sencillo sólo debemos de calcular la altura a la que debe estar este motor para que los engranes hagan la suficiente presión y no resbalen pero si eso te pasa puedes intentar con alguno de los engranes que vienen en la caja una vez montado el soporte en la pared ajustamos los niveles ponemos la tapa que cubre el engrane y listo una vez hecha la instalación pasamos a configurar el motor en la aplicación de smart lives o tuya y dentro de la aplicación lo que vamos a hacer seleccionar los límites de la persiana para que el motor sepa cuando para para controlar el motor por voz con alexa o google vamos a necesitar un hub ya que con este vamos a poder controlarlo hacer automatizaciones que se abran o se cierren a horas específicas y ahora vamos con el costo este motor me costó 45 dólares en adiexpress pero si no quieres esperar tanto puedes encontrar una similar de la marca esteren que también funciona con la aplicación de smart life con la de ellos personal o también lo puedes encontrar en amazon y mercado libre igual aquí abajo te voy a dejar algunos links por si los quieres ver pero claro que esto no lo sé probar también si tienes alguna duda déjanme la aquí en los comentarios y nos vemos en otro vídeo